Voy a ponernos de pies para darle un saludito a la Santísima Virgen. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, contigo, Santa María. Fuerte. Ven con nosotras a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotras a caminar, Santa María, ven. La siguiente estrofa de ese canto, quiero que la hagamos muy nuestra, porque todos sabemos que nuestra Iglesia Católica está en un tiempo muy especial de recuperar fuerzas, de volver a levantarnos, de tomar ese impulso, esa nueva vitalidad. Y quiero decirles que este Congreso está siendo para mí eso, una inyección de vida, y espero que también para ustedes. Por eso dice la estrofa, aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Mis hermanos queridos, como creyentes, como testigos del Evangelio, hay dos comunidades que nos importan muchísimo. Una es la comunidad natural por excelencia, la familia, y otra es esa pequeña comunidad evangelizada y evangelizadora, que se convierte en testigo en medio del mundo y en medio de la Iglesia, testigo de la gracia del Señor. Como decíamos en nuestra anterior predicación, estas dos comunidades, la familia y la comunidad de fe, han nacido del amor y del plan de Dios. Es Dios el garante y es Dios el protector y es Dios el inspirador de ese regalo que se llama la familia, la familia natural, la familia según el plan original, con gran respeto hacia todas las personas, por supuesto. Nosotros como cristianos tenemos el deber de impulsar, defender el plan original de Dios. Ese es el plan que aparece en la Sagrada Escritura, ese es el plan que defendieron los padres de la Iglesia, ese es el plan que vivieron los primeros cristianos y ese es el plan que tiene sus propios mártires, averigüen en su tiempo libre, por ejemplo, por qué fueron martirizados Carlos Luanga, que se escribe con W en vez de la U, Carlos Luanga y sus compañeros en Uganda, ellos son mártires, mártires del plan original de Dios. O averigüe usted o recuerde, por qué murió Juan Bautista, por mostrar la santidad del matrimonio. Entonces para nosotros es claro que hay un plan de Dios, un plan de amor y que se expresa en una comunidad que es la familia. La familia evidentemente tenemos que defenderla y hacer también de la familia, como ya lo mencionábamos en nuestra charla anterior, hacer de la familia un lugar de acogida. Como bien nos dice el Papa Francisco, no estamos en la iglesia para formar élites ni para formar club, estamos en la iglesia para aprender a acoger a los hermanos en su proceso, en su caminar de fe. Entonces la familia viene del plan de Dios, pero viene del plan de Dios también la comunidad, que es el lugar donde se expresa y se vive el misterio de ese amor de gracia. Ese amor que no se apoya en tres palabras, que son las típicas del amor de la carne y de la sangre. Son tres palabras. No sé qué almorzaron ustedes, pero creo que el almuerzo no les haya dañado la memoria. Porque son tres palabras que son típicas del amor de carne y de sangre. La primera palabra es la simpatía o el gusto. La segunda palabra es la compatibilidad. Y la tercera es la utilidad o el provecho. Entonces el amor de la carne y de la sangre está marcado por esas tres palabras que nosotros no las maltratamos. entendemos que la familia está marcada por esas palabras. Y es natural. Es natural que en la familia surja el amor a partir del gusto, lo que llamamos aquí simpatía, tener el mismo patos, tener ese gusto. Luego la compatibilidad. Necesariamente la familia tiene que tener unos valores comunes, unos propósitos comunes. Y también hay utilidad, no en el sentido pobre, de una utilidad material, sino en el sentido de un beneficio. Por supuesto. Hay un bien para cada uno de los cónyuges y hay un bien también y sobre todo para la prole. Esas tres palabras caracterizan la familia. Pero veíamos que en la comunidad cristiana esas tres palabras quedan de alguna manera trascendidas. más que quedarnos en la simple simpatía, en la comunidad nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a darle gracias a Dios por esta historia que es el hermano? Cada hermano en la fe es una historia que Dios está escribiendo. Entonces lo importante en el encuentro con los hermanos, lo importante no es tanto si me cae bien o si me cae mal. Eso no es lo fundamental. Y si nos quedáramos en la comunidad cristiana, en la pequeña comunidad de fe, si nos quedáramos simplemente en el plano de la simpatía, pues ahí vendrán las divisiones y todo aquello que San Pablo nos describe en el capítulo quinto de la Carta a los Gálatas. No se desanimen los que estaban tomando apuntes, retomen sus apuntes. Gálatas 5, donde dice el apóstol San Pablo los frutos de la carne, frutos de la carne en la comunidad cristiana son, y hace una lista, y ahí aparecen las divisiones. Si nosotros en la comunidad cristiana nos quedamos solamente con el amor de carne y de sangre, vamos a fracasar. Porque le vamos a dar todo el poder a la simpatía. ¿Quién me cae bien? ¿Quién me cae mal? ¿Con quién me entiendo? ¿Con quién no me entiendo? Por favor, no podemos quedarnos en eso. Tenemos que aspirar a una meta mucho más alta. ¿Y cuál es el camino para buscar esa meta mucho más alta? Hermanos, el camino propio, el camino ¿cuál es? El camino es que nosotros empecemos por dar gracias a Dios por el hermano. Porque cada uno de mis hermanos es una historia del amor de Dios. Pero es una historia que Dios no ha terminado que Dios no ha terminado de escribir. Dios sigue escribiendo en mi vida y en tu vida cada día. Yo no estoy acabado de hacer, ni tú tampoco. Dios no nos ha acabado de hacer. Somos proyectos en construcción. Entonces, debemos, en la pequeña comunidad, debemos mirar a los hermanos como historias en construcción. debemos mirar a los hermanos como historias del amor de Dios que se van escribiendo línea por línea y día por día. Esos son nuestros hermanos. Y de esa manera vamos más allá de la primera palabra ¿qué era? Simpatía. se nota un delay, ¿no? Ahí hay un delay. Pero es el delay propio de esta hora. Es que ustedes y yo somos unos valientes de estar a esta hora, claro. Somos unos valientes. Entonces, nosotros, en la comunidad cristiana, no nos quedamos en la simple simpatía. Nosotros vamos más allá. Nosotros entramos en la gratitud por el hermano. Y miramos al hermano como una historia que Dios está escribiendo. Por eso, la primera frase de Francisco de Asís cuando empieza a reunirse la comunidad que nosotros hoy conocemos como los franciscanos, la primera frase de Francisco de Asís es El Señor me ha dado hermanos. Si yo descubro a mi hermano como un don que viene de Dios, un don en construcción. ¿Quién es mi hermano? Un don en construcción. que me lo ha dado Dios. Un don de Dios que está en construcción. Eso vale igual para nosotros en una comunidad religiosa. En una comunidad, yo soy dominico, por ejemplo, en una comunidad religiosa. Mis hermanos son don de Dios, pero están en construcción. El presbiterio de esta querida diócesis de Cartago. Son hermanos en construcción. cuando Dios considera que ya la obra está completa, seguramente nos llama para la eternidad. Entonces, vamos más allá de la simpatía. No nos quedamos en la simple simpatía, sino que entramos en la gratitud porque el Señor me ha dado hermanos. No nos quedamos en la simple compatibilidad. No. Porque la compatibilidad es que tienes tú que se parezca a lo que a mí me gusta. A ti te gusta el ajedrez, a mí también. O a ti te gusta la bicicleta, a mí me encanta andar en bicicleta. Esa es la compatibilidad. ¿Qué tienes tú que tengo yo? En la comunidad cristiana no nos quedamos en la compatibilidad. En la comunidad cristiana la pregunta es ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo ayudar para que tú puedas dar el siguiente paso en tu vida? Mientras que la compatibilidad se queda en lo que tú tienes, en la vida cristiana y en la vida de comunidad nosotros nos fijamos en lo que tú tendrás. Y permítanme que recuerde aquí un par de pasajes bíblicos preciosos. Cuando Cristo se encuentra con Simón al que le va a cambiar el nombre, Simón el hermano de Andrés, fíjate lo que le dice, tú eres Simón el hijo de Joná o de Jonás o de Juan en hebreo es el mismo nombre. Tú eres Simón el hijo de Joná. Tú te llamarás ¿Ve? El futuro. Tú te llamarás Pedro. es decir, Cristo crea la comunidad mirando al futuro, no es sólo lo que tú eres hoy. Imaginémonos cuán imperfecto era ese Pedro cuando Cristo se encontró con él. Indudablemente era un hombre imperfecto, primario, impulsivo, muchas veces incoherente. Pero Cristo no estaba viendo sólo la compatibilidad, lo que tú ya tienes, sino lo que tú tendrás. Lo que tú tendrás. Cristo mira en nosotros no solamente lo que tenemos, sino lo que tendremos. Y así también el cristiano no mira únicamente la compatibilidad en términos de qué es lo que tú tienes para ver si me gusta con lo que yo tengo, sino que el cristiano mira hacia el futuro y mirando al futuro se da cuenta en qué puedo apoyar para que tú crezcas como proyecto de Dios que tú eres en qué puedo apoyar. Eso le cambia a uno completamente la perspectiva. El otro pasaje bíblico que les quiero recordar es cuando Jesús se encuentra con Natanael y Natanael se queda asombrado de cuánto ya lo conoce Cristo y Natanael que corresponde al mismo apóstol Bartolomé Natanael le dice asombrado tú eres el Mesías de Israel y Jesús le dice porque te he dicho que te conocí bajo la higuera es decir en la labor que realizaba Natanael seguramente enseñando la fe porque te dije lo de la higuera crees en mí y oiga la palabra de Cristo verás cosas mayores verás verás cosas mayores Cristo siempre nos lleva a mirar al futuro y no resisto la tentación de recordarles un tercer pasaje para que veamos que así se construye la comunidad cristiana no sólo mirando el presente sino mirando el futuro capítulo noveno de hechos de los apóstoles Ananías era un cristiano en la ciudad de Damasco reconocido cristiano allá en Damasco y un día en visión le dice Dios a Ananías que tiene que bautizar a Pablo y dice Ananías he oído cosas terribles de ese señor he oído cosas terribles y le dice Dios a Ananías es un instrumento escogido eso lo dice en presente y luego añade en futuro yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí entonces Dios nos llama asumiendo nuestro presente que necesariamente es imperfecto Dios nos llama asumiendo nuestro presente pero con una mirada al futuro y así tenemos que mirarnos en la comunidad cristiana pero sabe que error cometemos en la comunidad cristiana que a veces ni siquiera miramos el presente sino que nos quedamos mirando el pasado es que esa persona hizo lo que estaba diciendo Ananías y es que Pablo hizo y que le responde Dios yo te voy a mostrar lo que yo voy a hacer con él nosotros es a volver la mirada al pasado lo que tal persona hizo Cristo que nos enseña mirar al futuro lo que la persona llegará a hacer y eso explica por ejemplo como terminan los evangelios nunca más se vuelven a mencionar los pecados de María Magdalena terminan los evangelios nunca más se vuelve a mencionar la traición de Pedro si se anda a aumentar eso terminan los evangelios nunca más se vuelve a mencionar el infantilismo y la codicia de poder que existía entre los apóstoles que se la pasaban discutiendo quien es el primero quien es el primero quien es el primero a partir de Pentecostés a partir del nacimiento de la iglesia ya no se habla de ese pasado ya solo se habla de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer entonces nosotros no nos quedamos solo con la compatibilidad quien es compatible conmigo sino nuestra pregunta es a quien puedo apoyar como puedo apoyar así se hace la pequeña comunidad así se hace iglesia el tercer punto es la utilidad la utilidad propia es muy característica del amor de carne y de sangre y es natural es natural que un hombre que se casa por ejemplo está pensando en el apoyo la alegría incluso el placer lícito que encontrará con esa mujer a la que ama y lo mismo ella con él eso no es ilícito pero en la comunidad cristiana vamos más allá no nos quedamos solo con mi beneficio personal en la comunidad cristiana tenemos que preguntarnos por el bien común no es que es lo que más me conviene a mí no es que es lo que más me sirve a mí sino que es lo que más le sirve a la comunidad bueno ahí hemos presentado o hemos subrayado algunos elementos de la enseñanza anterior y ahora vamos a presentar cómo se ayudan estas dos comunidades es decir la familia y la comunidad de fe cómo se ayudan porque es muy hermoso ver que Dios que es fuente tanto de la familia como de la comunidad creyente Dios ha querido que no estén separadas ni contrapuestas ni divididas sino que sepan ayudarse no es fácil a veces reconozcamos soy perfectamente consciente que algunos de ustedes encuentran dificultad a veces la familia nos recrimina le estás dando mucho tiempo a las cosas de la iglesia a veces hay tensiones en el matrimonio ya va otra vez para allá hay tensiones pero es bueno que entendamos que Dios es la fuente en su amor infinito es la fuente tanto de la familia como de la comunidad y tenemos que aprender cómo se apoyan qué le aporta la familia a la comunidad y qué le aporta la comunidad a la familia esas son las dos preguntas que vamos a tratar de responder con la ayuda del Espíritu Santo y con esas dos preguntas concluyen nuestras reflexiones pero no se animen mucho que las respuestas son largas primero qué le aporta la familia a la comunidad lo primero que le aporta la familia y la comunidad es gente lo primero es eso gente y esto parece obvio y parece natural pero no es tan obvio ayer estaba viendo un video así con esos títulos de marketing que les ponen algunos videos en las redes sociales el título era algo así como el país fantasma una cosa así ¿no? país fantasma ¿qué será eso? bueno como me habían recomendado el video dije voy a verlo y no era tan largo ¿sabe qué era lo del país fantasma? se refería a un país que existe en este planeta y que se llama Bulgaria ¿por qué lo llamaba país fantasma? porque Bulgaria tiene una tasa de natalidad bajísima como prácticamente toda Europa bajísima una tasa de natalidad se considera bajísima cuando no alcanza a reponer la población cuando ni siquiera alcanza a reponer la población se dice que se necesita una tasa de reproducción de 2.1 para reponer la población pero resulta que Grecia Italia España Alemania entre otros son países que tienen tasas de reproducción de 1.3 1.6 1.5 es decir que el país ni siquiera es capaz de repoblarse con todos los desastres que esto trae en términos de creatividad fuerza laboral sistema pensional etcétera Bulgaria está en esa misma situación muy baja tasa de natalidad pero con otro agravante que nos puede llegar aquí a Colombia o que yo creo que ya llegó resulta que a mí me está pasando esto los jóvenes universitarios con los que yo hablo me están diciendo que ven su futuro fuera del país ellos ya son ciudadanos del mundo y ellos ven el futuro fuera del país es decir yo soy de Roldanillo soy del Águila soy de la Unión pero soy para el mundo de Roldanillo para el mundo y para el mundo es que su idea es irse a Australia irse a Canadá irse a México irse a Europa entonces contaba el presentador de este breve video sobre Bulgaria decía usted puede pasar por pueblos y pueblos en los que no vea nadie hay pueblos en España que se están quedando con 100 personas 80 personas por lo menos en el verano yo tuve amistad con un sacerdote extranjero también en España y este sacerdote me decía tengo 7 parroquias como puede un sacerdote atender 7 parroquias realmente no las atiende lo que hace es celebrar misa según puede y porque 7 parroquias porque son antiguas iglesias en pueblitos que se quedaron con 100 personas 200 personas entonces como haces comunidad cristiana donde no hay niños donde no hay jóvenes el futuro de la iglesia como el futuro de toda institución de la sociedad depende de que haya niños de que haya jóvenes y de que los haya aquí aquí porque si están en otra parte como se hacen las comunidades aquí entonces que le aporta a la familia a la comunidad lo primero que le aporta a la familia es gente se necesita gente se necesita que los niños estén presentes se necesita que los jóvenes estén presentes tenemos que romper eso que me contaba una religiosa hace poco me decía los chicos en preescolar son muy creyentes en kinder son adoradores no son adorados son adoradores van llegando a grado octavo grado octavo grado noveno ya son todos ateos entonces yo digo ¿cuál es el futuro de las vocaciones? ¿cuál es el futuro de las comunidades? ¿cuál es el futuro de la iglesia? el tema poblacional ya no es un tema de preocúpese por Alemania o por España por Grecia o por Bulgaria averigüen en su propia familia que están pensando los muchachos y verá usted como muchos se encuentran con respecto a la fe en una posición escéptica y crítica con respecto a la moral en una gran confusión porque en el fondo el mensaje del mundo ya se les metió en la cabeza y en el corazón y ellos sienten que la iglesia dice unas cosas pero la iglesia las dice para sí misma entonces tenemos unas situaciones donde cada vez más sacerdotes no conozco realmente la realidad de Cartago o sea que hablo en general pero es una realidad que estamos encontrando que cada vez más sacerdotes entregan las armas ¿cuándo empezaron a entregar las armas los sacerdotes? hace décadas entonces ya no predicamos sobre el tema de anticonceptivos ya esa batalla la perdimos después dejamos de predicar con respecto a la fidelidad en el matrimonio más bien organizemos la pastoral para cuando ya se separen porque se van a separar después entregamos las armas con respecto a la homosexualidad no mire ya eso toca así y ustedes ven las noticias ya hay obispos y sacerdotes que dicen mire ya esa batalla también se perdió ¿qué es lo que hay que hacer? bendecir a esas parejas estamos entregando las armas ¿para qué se hace un encuentro de estos? esto no es sólo para cantar bonito esto no es sólo para sentirnos agradables o cambiar el menú de la casa nos reunimos aquí para que esta asamblea sea fuego del espíritu para que dejemos de entregar las armas para que empecemos a decir aspiramos como dioses a niños santos jóvenes santos parejas santas y por supuesto y primero que todo sacerdotes y religiosas santos nos reunimos para eso perdónenme si soy un poquito brusco al decirlo pero si no estamos para eso estamos perdiendo el tiempo a nosotros y estamos haciéndole perder valiosísimo tiempo a Monseñor César que amablemente nos acompaña y yo creo que eso es pecado grave hacerle perder el tiempo a un obispo eso es pecado grave confiésense entonces mis hermanos estamos aquí para recibir el fuego del Espíritu para no entregar las armas para seguir buscando a través de la oración la penitencia el testimonio la evangelización necesitamos jóvenes santos niños santos niñas santas adolescentes que vivan el Evangelio de las pocas frases no son muchas son menos de 10 de las pocas frases que la Biblia dedica específicamente a los jóvenes hay una que está en la primera carta de Juan y dice os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y porque habéis vencido al mundo primera carta de Juan busque el versículo el capítulo del versículo ahí está primera carta de Juan os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al mundo y yo hago una pregunta en nuestras pequeñas comunidades se puede decir eso hagámonos esa pregunta no para empezar con señalamientos acuérdense lo que dijimos de cómo se supera la simpatía la compatibilidad y la utilidad aquí esto no es para empezar con culpables y con señalamientos es para que cada uno se pregunte ¿qué tengo que hacer yo en oración penitencia testimonio y evangelización para que la gracia del evangelio llegue a todos muy especialmente a los jóvenes porque no queremos que Cartago sea una población fantasma que simplemente se queda con el recuerdo de que aquí hubo gente pero todos se fueron a buscar otros horizontes hoy necesitamos tanto desde el punto de vista social y económico como sobre todo desde el punto de vista de la fe necesitamos jóvenes y jóvenes adultos vivos haciendo hogar siguiendo caminos de vocación y de santidad entonces ¿qué es lo primero que da la familia a la comunidad? le da gente le da gente el seminario no se llena con ladrillos ni con matas el seminario se llena con muchachos que quieren gastarse por Cristo hasta la muerte esa es la manera de llenar un seminario y necesitamos que las familias sean conscientes de su responsabilidad que las familias sean conscientes de que las vocaciones empiezan ahí ahí como decía un obispo ya emérito aquí en nuestro país recuerden les decía las mamás recuerden no más alimentar a sus bebés con leche católica tienen que darle a su pecho y tienen que ser alimentado con leche católica decía este obispo hoy emérito entonces mis hermanos la familia es la que puede dar de donde van a salir esas chicas que quieran consagrarse a Dios como hermana Sandra lo hace como hermana Esperanza como las demás hermanas que están aquí en la comunidad y en otras partes de donde van a salir de las familias de ustedes lo otro que da la familia la comunidad es un lenguaje y ese lenguaje existe desde el siglo I la familia nos enseña a tratarnos como hermanos hermanos antes de todas las dignidades yo sé que las dignidades tienen una razón de ser en la iglesia y personalmente trato de ser siempre muy respetuoso con todos o sea yo no me opongo a los títulos ¿cierto? este es el provoste este es el arcifreste este es el obispo este es el cardenal los honores y las jerarquías tienen una razón de ser pero que no se nos olvide lo que dijo San Agustín mire lo que decía San Agustín que era por supuesto obispo y de los grandes decía para vosotros soy obispo con vosotros con vosotros soy hermano soy oveja con vosotros entonces eso tenemos que aplicarlo en la iglesia como lo ha dicho el Papa Francisco y lo han dicho otros predicadores y ahora yo lo repito ustedes no se crean que el tema del clericalismo es solo un problema de clérigos hay también un clericalismo laical que es muy complicado eso de que te dan a ti un encargo adquieres una responsabilidad en la evangelización y como se dice popularmente se nos suben los humos no señor la familia tiene que recordarnos que somos fundamentalmente hermanos eso es lo que somos con distintos servicios todos importantes y a cada uno por supuesto le damos su lugar y el honor que merece pero lo primero que somos es hermanos pasemos a la última pregunta y ahora que le aporta la comunidad a la familia y esa respuesta yo creo que igual nos interesa a todos la comunidad aporta elementos que la familia difícilmente puede dar pero más que lo que la comunidad da y nadie más puede dar miremoslo desde este ángulo la comunidad enriquece lo que tiene la familia vamos por partes por ejemplo pensemos en la formación en la fe la formación en la fe a través de las guías los manuales y otros instrumentos otros materiales que llegan a las pequeñas comunidades por ejemplo me refiero muy de lleno a las comunidades del cine a través de esos materiales hay toda una riqueza de formación el que asiste a una comunidad recibe esa formación el que no asiste no la recibe entonces mire esto muy triste que está pasando en la iglesia católica muchas personas la última formación cristiana que recibieron la última fue la de su primera comunión muchos cuando se van a casar en la parroquia les dicen son confirmados hay verdad y donde hago esa vuelta donde cumplo ese requisito entonces es una confirmación que se hace por checklist es un requisito claro algunas charlas muchas veces muy pobres están recibiendo fíjense lo que nos dice el Papa Francisco que me parece de las iniciativas más interesantes de este pontificado se necesita un camino catequético informativo para el sacramento del matrimonio tiene toda la razón ¿por qué? porque la gente está llegando al matrimonio y su última formación cristiana sería fue la de la primera comunión y como la gente no se está casando tan jovencita en este tiempo vamos a suponer una chica que se casa a los 28 años ya no es tan chica hizo su primera comunión a los 8 años suponiendo lleva 20 años sin recibir formación 20 años entonces a veces yo digo un poco por chiste digo señor señora usted podría meterse todavía en la ropa que tenía cuando hizo la primera comunión claro les da risa yo como voy a caber en esa faldita padre yo como voy a caber en esos pantaloncitos esos pantaloncitos de primera comunión que te dice eso que te dice eso entonces la pregunta que tenemos que hacernos es donde te estás formando donde donde te estás formando porque si no te estás formando los desafíos éticos espirituales religiosos del mundo de hoy te toman completamente fuera de base usted piense lo que sucedería por ejemplo hablemos de otra institución el ejército que pasaría en el ejército si un soldado tiene 15 20 años que no hace ningún entrenamiento ningún trote todos esos ejercicios que les hacen a los soldados que para eso tiene un cuerpo bien fuerte que tiene que hacer flexiones de pecho corra 20 kilómetros al trote suba baje salte 20 años sin entrenamiento un soldado lo mandas al combate gente esperas que va a suceder con ese pobre hombre eso es lo que nos está pasando a los católicos la gente el último entrenamiento lo recibió 15 años atrás 20 años atrás y vienen unos desafíos mayúsculos desafíos que requieren discernimiento fino y profundo sobre la familia sobre la moral sobre la sexualidad sobre la justicia sobre la ecología temas serios y la gente tratando de responder a los desafíos actuales con la catequesis de hace 20 de hace 30 años no funciona entonces que nos da una buena comunidad cristiana nos da formación para que escriban ahí en sus apuntes las 6 personas que todavía están escribiendo escriban ahí ahí está la comunidad nos da formación entonces un buen plan de formación me ayuda a conocer mi fe me ayuda a valorar mi fe y me ayuda a tener con que responder a los desafíos de hoy que son muchos muchos se acuerda que antes les dije que los jóvenes de hoy están moralmente confundidos para mi es vergonzoso y triste lo que les voy a decir en preguntas informales hechas a jóvenes cuatro quintas partes de los jóvenes no le ven problema al consumo recreativo de drogas no le ven problema les parece que eso es una decisión de cada uno no le ven problema más de la mitad esta es otra encuesta así como para que durmamos mal esta noche más de la mitad de las niñas educadas en colegios católicos consideran que el aborto voluntario debería estar permitido niñas de colegio católico entonces ese es el tamaño de los desafíos que tenemos hoy como vamos a responder a esos desafíos sin formación y como va a llegar la formación usted cree le digo con todo respeto y alabando la labor de mis hermanos sacerdotes usted cree que con una humilía que ya de 15 minutos empieza a parecer larga mucha gente usted cree que con una humilía de 15 minutos una vez a la semana usted tiene las armas los recursos la fortaleza y la alegría para responder a los desafíos de hoy esa es la pregunta que tenemos que hacer entonces que nos da la que le da la comunidad a la familia un espacio de formación no solamente para la apologética o para la discusión ética la familia necesita formación en primer lugar para valorar nuestra fe es que la primera formación que necesitamos es esa valorar la palabra de Dios la primera formación que necesitamos es valorar lo que es la iglesia valorar lo que son nuestros mártires y nuestros santos conocer los documentos de la iglesia también conocer la palabra de nuestros pastores con el debido respeto a los obispos es un hecho que muchas veces los documentos de los obispos a duras penas llegan a los despachos parroquiales y pare de contar donde se hará realidad esa enseñanza si no es en las comunidades y para eso necesitamos tener conciencia de iglesia por eso en nuestra charla pasada insistíamos tanto en el amor a la iglesia entonces primer gran aporte de la comunidad a la familia a la formación segundo aporte importantísimo voy a mencionar solo tres segundo aporte importantísimo la comunidad da referentes ejemplos modelos distintos de papá y mamá y porque eso es importante porque todos conocemos lo que suele suceder era una etapa de la vida que se llama adolescencia y todos sabemos que en la adolescencia una gran cantidad la inmensa mayoría de muchachos y muchachas sienten que no quieren oír la voz del papá o de la mamá si esos chicos pertenecen si esos adolescentes si esos jóvenes pertenecen a una comunidad en la comunidad podrán oír un mensaje un mensaje parecido o incluso el mismo de personas a las que si escuchan y este caso yo mismo lo viví es que les estoy hablando casi de un modo autobiográfico en momentos muy complejos de mi vida 17 18 19 años yo sentía una gran distancia con mis papás y mis papás eran muy católicos y muy unidos pero es que es como una condición de la adolescencia y de cierta etapa de la juventud pero en esa época yo asistía a un grupo de oración y digo con alegría con gratitud y con orgullo varias de las señoras que eran de la misma edad de mi mamá se convirtieron como en mamás para mí entonces ¿qué es lo que te da esa pequeña comunidad ese grupo ese lugar donde te congregas donde creces en la fe te da modelos te da referentes que inspiran efectivamente ningún papá ninguna mamá tiene todas las cualidades que tu hija vea a otras señoras que tienen un tremendo compromiso en la fe le hace muchísimo bien a tu hija que tu hijo vea otros hombres que tienen cualidades que tus papás no tienen les hace mucho bien a ellos entonces la comunidad es un manantial de testimonios de ejemplos de referentes y eso es muy importante sobre todo perdón que insista tanto en el tema de la juventud sobre todo en la juventud uno necesita referentes yo me di cuenta por ejemplo y perdón que de nuevo sea autobiográfico yo me di cuenta que mis papás con todas las cualidades que Dios les dio y que ellos cultivaron mis papás no eran gente de mucho impulso misionero ni de mucho hablar de la santidad pero resulta que como dice la gente y aquí lo repito con cariño las viejitas pues las viejitas del grupo de oración si hablaban de santidad y hablaban de misiones las viejitas y las viejitas me hicieron mucho bien y algunas de ellas a pesar de mi edad avanzada viven todavía para que usted vea entonces que quiere decir eso que en la comunidad yo encuentro referentes encuentro modelos que me inspiran que me mueven no todas las cualidades las tiene mi papá o mi mamá y por eso los papás y las mamás deben tener una gran conciencia de la importancia de participar en las comunidades de fe en los distintos movimientos o en particular en esta experiencia pastoral que ya tiene unos buenos años en Cartago la experiencia del cine es para eso para que tengan referentes vivos y el tercer y último punto que menciono es el tema del servicio les voy a contar por ejemplo lo que suele suceder cuando uno está viendo noticias y uno se encuentra ha crecido la situación dramática de los habitantes de la calle en Cali por ejemplo o en Bogotá está creciendo en todas partes pero yo hablo de Bogotá porque es la ciudad en la que vivo noticia los índices de pobreza son especialmente preocupantes para los estratos uno y dos ha aumentado el número de habitantes de la calle bueno toda esa situación todo ese drama social si usted está en su casa cómodamente sentado en su poltrona favorita y viendo un programa de televisión un noticiero o viendo en su tableta esto que acabo de decir que reacción puede tener usted estoy hablando de alguien que vive en Bogotá como yo mismo si yo vivo en Bogotá y me dicen que en Bogotá aumentaron los habitantes de la calle y que hay problemas serios incluso de desnutrición y de cosas básicas de salud de los habitantes de la calle que puedo hacer yo cómodamente sentado con tableta en mano en mi poltrona favorita lo único que yo voy a decir es que problema hombre que problema cosa tan terrible o empezar a culpabilizar al alcalde al gobernador al presidente a los ricos a los quien sabe quien soluciones ninguna ahora comparemos con lo que sucede si la persona participa de una comunidad resulta que así como aquí tienen ustedes varios movimientos y esta experiencia del cine una de las cosas en las que yo estoy trabajando allá en Bogotá es una comunidad ya más o menos crecidita que se llama familia espiritual cada uno de los miembros de familia espiritual sentado en su casa viendo la noticia de los habitantes de la calle cada uno no puede hacer nada pero una chica Dios la bendiga 23 24 años dijo nosotros si podemos hacer algo y se inventaron una cosa que llamaron desayunos con amor no solamente para darle alimentación de un poco más de calidad a estas personas no todos los días se empieza por algo sino para concientizarnos todos de lo que significa la realidad que viven estas personas entonces tú entiendes lo que te estoy diciendo cuando cada uno está encerrado en su familia todos decimos que alguien haga algo a ver si el alcalde se mueve a ver si los curas se mueven a ver que alguien haga algo la comunidad te pone en tónica de servicio porque las ideas surgen en comunidad y las ideas se hacen realidad en comunidad pues la iniciativa de esta muchacha con la ayuda de otras señoras y ya se fue uniendo más gente hicieron toda una brigada cerca de 30 personas a ayudar habitantes de la calle en Bogotá cada uno en su casa no lo hubiera podido hacer se unen entre otras cosas por temas de seguridad claro está se unen trabajan juntos ahí lo pudieron hacer que le brinda entonces la comunidad a la familia le brinda un camino de servicio un camino de servicio cuáles son entonces los tres grandes aportes de la comunidad a la familia la comunidad le da a la familia formación la comunidad le da a la familia testimonio y ejemplo la comunidad le da a la familia servicio caminos de servicio para que dejemos de ser simplemente lo que muchos de nosotros hemos sido casi toda la vida quejetas eso es lo que hemos sido muchas veces que problema que problema que mal esto que terrible esto yo he tenido la fortuna de ver lo que pueden hacer las comunidades las comunidades de fe cuando se unen me acuerdo cuando llegó año 2002 llegó una oleada de desplazados por la violencia en la ciudad de Villavicencio yo estaba allá llegaron allá a Villavicencio y la primera que respondió para alegría de todos nosotros la iglesia católica la primera que estuvo ahí para recibir a los desplazados la primera que estuvo ahí para solucionar hasta las cosas más elementales la iglesia católica a través de sus comunidades esa hermosa experiencia tuve yo en la arquidiócesis de Villavicencio entonces la comunidad nos enseña a formarnos nos enseña a tener referentes modelos ejemplos testimonios y la comunidad nos abre caminos de servicio amigos terminen no pierdan ustedes el tesoro de estar en comunidad y tengo que hacer una anotación si ustedes se dan cuenta por el tono de mis palabras y el mensaje que he tratado de transmitir esto no se soluciona solo virtualmente esto es hacer presencia esto es estar ahí esto es la alegría de encontrarnos si sabemos que venimos de un tiempo duro pero ese tiempo duro por misericordia de Dios va quedando atrás esto se llama hermanos presencia presencia hay que estar y fortalecer nuestras comunidades y desde la comunidad bendecir y fortalecer nuestras familias así como las familias bendicen la comunidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre